Soy Hola, hola, bienvenidos otro día más a mi canal Mi nombre es Mayivón y estoy súper contenta de que tú me acompañes hoy en este video Como vieron con el título de este video Este video va a ser 24 horas usando mamelucos Me emociona porque me encantan los mamelucos Pero me da risa porque tengo 27 años En verdad que sé que este video no va a durar 24 horas Porque no voy a grabar las 24 horas Yo juro que usaré el mameluco 24 horas Durante el día me voy a estar cambiando a diferentes mamelucos Y vamos a hacer diferentes actividades con mis hermanos Así que ahora sí hay que comenzar 10.28 de la mañana Así que pongan las 10.30 Ya tengo este mameluco puesto Esto sí es un reto La verdad que muchas personas van a decir como que Eh, whatever No es nada Nomás es usar pijama todo el día No es como que tenga 13 años, 14 años No, tengo 27 Y la verdad que sí es un poquito vergonzoso Ahorita para salir de la casa Tuve que correr al carro porque me dijeron no, no, no Ahorita voy a lavar el carro Normalmente lavo el carro así como en esas maquinitas donde pasas y ya Te lavo el carro así Hoy como estoy haciendo el reto Lo voy a lavar a mano en esos lugares donde pues lavas el carro a mano Así que vamos a ver cómo me va Acabo de terminar de lavar el carro Estaba difícil y ni quedó limpio También manchado No encontré como la toallita esa para sacar mi carro Así que me estoy subiendo al freeway para que se seque con el aire Ok, ya me cambié Ya estoy en el carro Vamos a ir a comer Ya son las 12.09 Ay, mi verdad que me da vergüenza Vuelta, vuelta, vuelta ¿Por qué no te metes al agua? Porque estoy sirena Esta sirena se está deshidratando Los pájaros comen arroz Si no pueden comer arroz no lo hizo a propósito Me acabo de encontrar y conmigo Si no, tienes que brincar No, tienes que brincar Si no, tienes que brincar A la idea ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a hacer eso ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Sí! No terminamos el reto porque está siendo bien largo Pero yo agarré la H y la O El reto que me pusieron fue Comer hielo del que está en el piso Espérate, agúntela Ok, hay que pensar que es un raspado Este, una, dos, tres ¿Te lo comiste? Me lo traje, reto cumplido Dura 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 Más arriba porque tú te ves bien Dura mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como... Y se los juro que cuando me caí me corté Y les enseñaré la cortada Pero no se las enseño porque no me rasuré las piernas Ok, son las cinco con dos Y el tiempo en verdad que está volando Ahorita pasamos a comer Ya son las seis de la tarde Paramos aquí en Plaza México a comprar unos pedazos de pastel Y ahorita son las seis y media de la noche Acabamos de llegar a la casa de mis papás Y vamos a cenar aquí Ya que todos los martes nos juntamos Y cenamos juntos como familia Así que vamos a cenar Ahorita ya son las nueve cuarenta de la noche Ya me voy a listar para acostarme Porque en verdad que este ya está bien sudado Así que voy a ir a cambiar Y este es mi último mameluco de este reto Buenos días Son las ocho y media de la mañana Así que me faltan dos horas Para poder quitar nuestro mameluco Ahorita ya son las diez veintiocho Faltan solamente dos minutos Hay que hacer un bailecito Para que se pase el tiempo súper rápido Son las diez y media Y bueno, sí, cumplí el reto de 24 horas usando mamelucos En verdad que no estuvo difícil Pero en verdad que a mí se me hizo que estuvo súper vergonzoso La verdad que me dio mucha vergüenza Porque pues la gente sí se quedaba viendo Y a lo mejor van a decir No, no estuvo tan difícil el reto Pero para mi opinión En verdad que, como les dije No soy una niña chiquita Tengo 27 años Ay Mayra, en serio, madura Yo creo que nunca va a llegar ese tiempo Si quieren ver videos más de 24 horas Déjenme saber como Qué videos quisieran ver Comenten aquí abajito Y a ver, y a ver Si me atrevo a hacerlo Bueno, y esto fue todo por hoy Muchísimas gracias De haber tomado su tiempo de ver este video Ojalá que les haya gustado Aunque sea un poquitito Y si quieren ser parte de esta familia Y quieren crecer juntos No se les olvide suscribirse En el botoncito rojo Que viene aquí abajo Y es todo listo Muchísimas gracias Un beso Que Dios me los bendiga Y ahora si nos vemos En un próximo video Gracias Gracias